Hola amigos de AIG, te invitamos a que nos visites en nuestro stand aquí en la Feria Internacional de Azuero donde estamos promoviendo los programas y proyectos que ayudan a la modernización del Estado. Acompáñenos en este magnífico evento. Invitamos a los extranjeros y panameños aquí a nuestro stand en la Feria de Azuero. Música ¿Qué tal amigos del AIG? Bienvenidos al stand del sistema penitenciario donde aquí se muestran todas las artesanías que son hechas por los privados y privadas de libertad a nivel nacional. Música 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 Música